Buenos días hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien, soy el padre José Luis Peralta. El día de hoy quiero tomar las lecturas propias de una festividad de acá de los Estados Unidos, que es el Día de Acción de Gracias. Yo los invito a todos los que escuchen este audio que, no solamente el día de hoy, pero todos los días, demos gracias, seamos agradecidos, porque es algo muy especial que en verdad alimenta el alma y nos da esperanza y nos motiva a seguir adelante y no darnos por vencidos. Nuestra lectura el día de hoy está tomada de Lucas capítulo 17, versículo 11 al 19. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. En aquel tiempo cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro diez leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían, Jesús Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces, dijo Jesús, no eran diez los que quedaron limpios. ¿Dónde están los otros nueve? No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios. Después le dijo al samaritano, levántate y vete. Tu fe te ha salvado. El día de hoy Jesús nos regala esta historia tan bonita. Y cómo estos hombres que eran rechazados por la sociedad, eran ignorados, pero al encontrarse con Jesús, encontraron el camino que los iba a llevar de vuelta a casa, que les iba a dar la sanación nuevamente. Y gritan con esa frase que hemos escuchado varias veces. Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Y Jesús le muestra esa compasión. En cuanto Jesús les manda que vayan ante el sacerdote al templo, allá en Jerusalén, para que los declaren limpios, dicen que a uno se regresa a agradecerle a Jesús. Entonces, este hombre se dio cuenta quién era verdaderamente el único y eterno sacerdote que es Jesucristo. Aquel que da la vida por nosotros, que nos enseña tantas cosas, que nos aconseja de una y otra forma y que nunca nos deja. Este hombre que tenía lepra, dice que le agradece y lo alaba. Y es que, hermanos y hermanas, la gratitud es un sentimiento profundamente arraigado en nosotros como seres humanos. Y es algo que creo que a todos nos han enseñado. Desde pequeños nos enseñan a dar gracias. Pues el agradecimiento es la actitud más noble ante lo que vamos a recibir en la vida. Y a poco no, pocas cosas hay más humillantes que decirle a alguien eres un desagradecido. Sin embargo, son muchos los creyentes que no saben vivir de manera agradecida. Y nos pasa a muchos, yo creo. A veces queremos que las cosas nos las den como si no las mereciéramos y somos unos orgullosos, soberbios, pedantes. Y solo se acuerdan de Dios para expresarle sus quejas o pedirle su auxilio en momentos de necesidad. Para eso sí servimos. Nunca nace en nosotros a veces el agradecimiento o la alabanza por lo bueno que hay en nuestras vidas. Hoy detente un momento y fíjate las bellezas y las bendiciones que tienes. Para agradecer, hermanos y hermanas, lo primero es captar lo positivo de la vida. ¿Qué hay de positivo en la vida? Y no me puedes decir que no hay nada positivo en tu vida porque hay mucho que es positivo, que es bendición. No dejar de asombrarnos ante tanto bien. No hay que dejar de asombrarnos ante el sol de cada mañana. El misterio de nuestro cuerpo, de cómo funciona, de cómo es. El despertar de cada día, la amistad de las personas, el cariño de un padre, de una madre, la alegría del encuentro, el placer de estar como familia, de estar con gente que te ama, el descanso que nos repara, que podemos dormir, que tenemos una cama, la música que nos alegra la vida, que nos alegra la existencia, o el deporte, que nos hace sentir bien y que le hace tanto bien a nuestro cuerpo. O que me dices agradecer por la naturaleza, que nos regala tantas cosas magníficas, o la fe, pero sobre todo agradecer por el hogar. No se trata exactamente de vivir con espíritu observador, sino de estar atentos para acoger lo bueno de la vida, lo hermoso, lo positivo de la vida, en nosotros, pero también en los demás. Ojalá y abramos los ojos y no nos quedemos perdidos en cosas que creemos que nos traen un bienestar y después nos atrapan, y es como si nos encadenaran y no nos dejan salir. No nos sueltan los vicios, el dinero, la pornografía, todo aquello que nos esclaviza. Pero cuando sabemos ver lo bonito de la vida y agradecer por lo bonito de la vida, la vida se convierte entonces casi espontáneamente en alabanza, como le sucedió a aquel hombre. A pesar de los insabores, los fracasos, los pecados, la existencia es regalo que hemos de acoger cada día en actitud de alabanza. Entonces, a pesar de que nos hemos equivocado, a pesar de que hemos fracasado y a pesar de que hemos pecado, hay que detenernos y que eso nos haga reaccionar y dar gracias a Dios por todo lo que tenemos. El agradecimiento pide además reaccionar con gozo y expresar la alegría de vivir recibiéndolo todo de Dios. La alegría está hoy bastante desacreditada. Muchos la ven como virtud ingenua de quienes todavía no han escarmentado ante la dureza de la vida. Y sin embargo, puede ser la reacción de quien vive desde la raíz de la existencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que es porque hemos aprendido y tenemos esa alegría, porque lo más mínimo nos causa ese regocijo, porque es una bendición ver eso. Recordemos las palabras de aquel pensador Kierkegaard. Todo el que de verdad quiere tener relación con Dios y frecuentarlo no tiene más que una sola tarea, la de estar siempre alegre. La alabanza a Dios es manifestación de vida sana y acertada. Quien no es capaz de alabar tiene todavía un interior algo enfermo. Los diez leprosos quedan curados de la terrible enfermedad, pero solo uno vuelve glorificando a Dios. Y solo él escucha las palabras de Jesús. Tu fe te ha salvado. Todos han sido curados físicamente, pero solo él queda sanado desde la raíz, queda sanado desde su espíritu. Y uno de los mayores pecados de nosotros los cristianos es la falta de alabanza y de acción de gracias. Decía un filósofo, La iglesia será cada vez más una iglesia curadora cuando sea una iglesia más glorificadora y eucarística. Es el camino de la salvación siempre y en toda ocasión es digno y justo dar gracias a Dios y alabarle. Hermanos y hermanas, los que viven aquí en este país y los que no viven en este país de los Estados Unidos, el día de hoy demos gracias a Dios. alabemos a ese Dios que no nos deja y que ese mismo Dios nos dé la fuerza para poder nosotros apreciar y ver las maravillas de este mundo y las bendiciones que tenemos, que son más grandes, que son más fuertes que nuestras desgracias, nuestros pecados, nuestros errores. Hermanos y hermanas, que Dios los bendiga y que todos tengan un feliz día de acción de gracias. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y tenga misericordia de ti. Te mire bendignamente y te conceda la paz y que el Señor Todopoderoso te bendiga ahora y siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.